Buenas noches, en este trabajo desarrollaré el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para empezar, en nuestro país, el derecho del trabajo está reglamentado con la idea de equilibrar los derechos del trabajo como los del capital. En el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulan las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general. Este artículo fue instituido en la Constitución de 1917 y es la base del marco legal que rige las relaciones laborales en el país, pues de él deriva la Ley Federal del Trabajo, que es promulgada el 18 de agosto de 1931. La seguridad social fue incluida en la Constitución Política bajo el principio de la justicia social en la fracción 29 del artículo 123, en la cual se expresó claramente lo siguiente. Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos, por el cual tanto el gobierno federal como el de cada estado deben fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión social. Cuando hablamos así específicamente de seguridad social en nuestro país, entonces nos referimos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el tema que nos atañe en este trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social reviste las siguientes características. Primera, es un organismo descentralizado por servicio con personalidad jurídica y patrimonio propio. Segundo, es un servicio público de carácter nacional. Tercero, es el instrumento básico de la seguridad social en nuestro país. Y cuarto, es un organismo fiscal autónomo. Ahora bien, los principales beneficios que aporta el IMSS al ciudadano son los siguientes. 1. Cobertura de riesgos de trabajo. El Seguro Social proporciona un seguro que cubrirá al trabajador en el caso de que se haya producido algún tipo de accidente en su espacio de trabajo o bien que se haya puesto enfermo. Según la legislación vigente, en estos casos se tendrá derecho a la atención médica o en el caso de que se haya producido un accidente a recibir una determinada indemnización si se confirma una situación de incapacidad. También existe una convertida en situación de maternidad o enfermedades. Por otra parte, el IMSS también se encarga de dar cobertura en el caso de que una persona tenga una enfermedad que no sea profesional o que no haya sido derivada como consecuencia del trabajo. Por otra parte, también se encarga de dar cobertura a los gastos de maternidad para mujeres que trabajan. Es decir, que se incluye desde la asistencia médica, intervenciones, gastos hospitalarios y farmacéuticos relacionados. En la web del IMSS descubrimos que el caso en que una mujer se encuentre embarazada recibirá el porcentaje al 100% de su sueldo, siendo la mayor ayuda que se entrega en este tipo de situación. También existe la cobertura por invalidez y muerte. Si se ha producido un accidente que ha dejado en situación de invalidez al trabajador o que ha derivado en su fallecimiento, el IMSS también se encarga de proporcionar una cierta indemnización que dependerá de cada caso en particular. También tienen otros seguros. Aquí encontramos algunos más específicos, como el de cobertura de retiro, en el caso de tenerle de esta establecida seguro de guardería, aseo, cuidado de salud, alimentación y educación de aquellos niños menores de 4 años. Y también el de prestaciones sociales. Para finalizar, también puedo decir que el IMSS atenderá a la población no derechohabiente como prestaciones de solidaridad en los siguientes casos. En situaciones de emergencia nacional, regional o local, en casos siniestros o desastres naturales. Y tratándose de campañas de vacunación, atención o promoción a la salud. Y por último, en apoyo a programas de combate a la marginación y a la pobreza cuando así lo requiere el Ejecutivo Federal. Gracias por su atención.